¿Qué pasa? Frau Beethoven, creo que va dirigida a vos. ¿Qué pasa? 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 verlos. Espero que hoy tengo que verte. Por mucho que me ames, yo te amo más. Nunca te escondas de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Helphan Beethoven! ¡Helphan Beethoven! ¡Esperad! ¡Helphan Beethoven! ¡Esperad! ¡Helphan Beethoven! ¡Esperad! ¡Esperad! Mientras estoy en el lecho, mis pensamientos vuelan hacia ti, mi amada inmortal. Algunos son felices, otros tristes, con la esperanza de que el destino nos escuche. Solo puedo vivir enteramente contigo, o no vivir. Sí, así debe ser. Ahora debo irme a dormir. Cálmate, amor. Hoy, ayer, cuánto he llorado mi anhelo por ti. Tú eres mi vida, mi todo. Ahora me despido. Sigue amándome. Siempre tuyo. Siempre mía. Para siempre. Entonces, yo creo. Está bien. Un saludo. No. 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 Gracias.